Mi religión viene No, 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 no Estamos tiendo, es que ando tú You my baby, parece Cali Combina con mi queen Mi religión eres tú No shoti, no party Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Desnudas, tengo ese vestuario Tú eres ma queen Yo tu OG Pero no te vas a arrepentir Nena, yo te quiero ver Deja remover de tu cuerpo el estrés Llama a tu amiga y lo hacemos los tres Te he esperado tanto tiempo, yo lo sé Bushes coming to a un barba que se yo creen Que la otra vida ha sido mi aire Es lo que necesito cuando no estás ataque Empecé de cero a mirar lo que logré Están diciendo que no puedo Debo esperar mi momento Debo fluir como el viento Tal vez mañana pueda ver tu cuerpo y no queden restos De lo que han hecho los otros que estuvieron en mi puesto Yo te quiero ver Deja remover de tu cuerpo el estrés O recuérdame en donde estés Hice hasta vacaciones y me hago de dinero No soy dueño del destino Déjame un camino Por si acá lo vemos Y repetimos lo que dejamos atrás Nena yo te quiero ver Deja remover de tu cuerpo el estrés Lo que necesito para sentirme bien Y darte traje a las dos noches Dos pelos Odio a mi voz Odio a mi voz Baby La final es moji Baby que me tiene crazy Estudiste justo cuando empecé Y quiero darte a mi voz Y religión que eres tu Y ahora en la ruida Fumbo la magra Monte Couch y Tennessee Vamos tienes que irme en tour Y me happy Parece Cali Combina con mi cream Oye religión que eres tu Go shawty No party Tú estás pa' mi Y estoy pa' ti Tú no tengas el azul Tú eres my queen Tú eres tu OG Jura no te vas a repetir Yo no te vas a repetir